Hola, bienvenido a Encuentro Cinematográfico FM Lourdes Concordia, canal YouTube oficial. Soy Jorge Mario, espero que lo disfrute. Ah, y no olvide clicar en Me Gusta, compártalo y suscríbase. También puede encontrarnos en Facebook y escucharnos por www.fmlourdesconcordia.com.ar todos los viernes de 19 y 30 a 21 y 30 horas. Michelle Rodriguez, también rápida y furiosa. Maite Michelle Rodriguez es una actriz y modelo estadounidense que nació en San Antonio, Texas, el 12 de julio del año 1978. Es hija de Rafael Rodriguez, puertorriqueño que sirvió en el ejército estadounidense, y su madre Carmen Milady es nativa de la República Dominicana, que se divorciaron en el año 1986, por lo que Michelle se mudó a la República Dominicana con su madre y vivieron en Puerto Rico. Su abuela, materna, la educó como testigo de Jehová y tiene un total de 10 hermanos y hermanastros. Luego de cumplir 11 años, se estableció en New Jersey. Cuando descubrió un anuncio acerca de un casting para reunir el elenco de una película independiente y de bajo presupuesto, Michelle, que aspiraba a ser actriz, se inscribió y resultó elegida entre 350 participantes e interpretó a Diana Guzmán en la película Girl of Eye, una joven problemática y agresiva que decide convertirse en boxeadora y comienza a entrenarse en un gimnasio. Esto fue en el año 2000, y su trabajo fue reconocido tanto por la crítica como por el público y marcó el despegue de Michelle como la típica joven dura y rebelde en éxitos hollywoodenses como Rápidos y Furiosos, El Huespe Maldito, Machete, Batalla en Citrull y Dulce Venganza, donde se luce pasando a ser de hombre a mujer debido a la cirugía de una experta médica interpretada por Sigüiner Weber, la ex comandante Ripley de la nave Nostromo de Allen, el octavo pasajero. ¿Se acuerdan? Con quien ya había actuado en Avatar, y vale recordar su interpretación en la serie de televisión Los Perdidos, interpretando a la mujer policía Ana Lucía Cortés, del año 2005 al 2006. Michelle también ha realizado trabajos de voz en videojuegos como Call of Duty, Halo y Halo 2, y en la película animada Turbo compuso la voz de Paz. En su exitosa carrera, ha actuado junto a Vin Diesel y el malogrado Paul Walker, en Rápido y Furioso 2001, Rápido y Furiosos 4 2008, y Rápidos y Furiosos 6, 7 y 8, 2013, 2015 y 2017. Con Vin Diesel mantuvo un romance que no prosperó. Junto a Danny Trejo, actúa en Machete, en el año 2010, dirigida por el mexicano Robert Rodríguez, donde es Luz, una chica mexicana que tiene un negocio de tacos, y en su secuela Machete Kills, del año 2013. En el año 2008, filmó Trópico de Sangre, una película independiente sobre el secuestro y posterior asesinato de las hermanas Mirabal, y junto a Arone Carr, participó en Invasión a la Tierra, Batalla de Los Ángeles, en el año 2011. En el 2002, actuó junto a Mila Jojovich, en El Huespe Maldito Resident Evil, retomando junto a ella, en el año 2012, su personaje en El Huespe Maldito 5, Venganza. Pero no todo es satisfactorio en la vida de Michele Rodríguez, porque en marzo de 2002, fue detenida por agredir a su compañera de habitación, en una disputa verbal que sostuvieron. Los cargos fueron retirados, después de que la supuesta agredida se negara a declarar en los tribunales. Por el año 2003, Rodríguez fue fotografiada besándose con Oliver Martínez, y más tarde, fueron fotografiados juntos en el yate de Oliver, en el sur de Francia. Por el año 2006, se comentó que Michele tenía cierto interés por el actor hilandés Colin Farrell, pero a principios de 2007 fue fotografiada de nuevo con Oliver Martínez, esta vez cenando juntos en el Chateau Marmont de la ciudad de Los Ángeles. En junio de ese mismo año, la revista Curve la describe aludiendo una supuesta big sexualidad. Rodríguez nunca dio una entrevista a dicha revista, y en respuesta criticó por las redes sociales, pero en el mes de mayo del 2014, se describió como big sexual durante una entrevista, agregando, ¿qué tiene de malo ser bi? En noviembre del año 2003, fue a la corte para hacer frente a ocho cargos de delito menor por dos incidentes de tránsito, conduciendo a alcoholizada, e incluyendo una fuga, por lo que en junio del 2004, enfrentó en Los Ángeles, a tres de los cargos, fuga, conducir ebria, y conducir con una licencia suspendida, por lo que fue encarcelada, durante 48 horas, realizando trabajos comunitarios, en la morgue de dos hospitales de la ciudad de Nueva York, y completó un programa de tres meses, siendo puesta en libertad condicional, durante tres años. Por el año 2005, durante el rodaje de la serie Lotz, en Hawái, fue detenida por la policía de Honolulu, varias veces por conducir a mayor velocidad de la estipulada, y en Ojabu, fue multada, con 357 dólares por ella, siendo multada varias veces, por la misma razón. El primero de diciembre de ese año, Rodríguez y su compañera de serie Lotz, Cynthia Wattros, fueron detenidas, y arrestadas, en Cailúa, por conducir bajo la influencia del alcohol. En abril del año 2006, se declaró culpable por conducir alcoholizada, y eligió pagar una multa de 500 dólares, y pasar cinco días en la cárcel, en lugar de hacer 240 horas de servicio comunitario, y debido a estos incidentes, le fue comprobado también dosis elevadas de esteroides, que alegó era para aliviar la alergia, por la razón de su comportamiento errático. Por eso les decía, Michelle Rodríguez, también rápida y furiosa, ¿no? Todo esto, constituyó una violación de su libertad condicional, de Los Ángeles, y fue condenada a 60 días de cárcel, 30 días del programa de rehabilitación de alcohol, y otros 30 días de servicio comunitario, incluida la labor, de Mothers Again Drug Driver, pero un juez en Los Ángeles, en mayo del 2006, la puso en libertad el mismo día que entró. Bueno, en septiembre del año 2007, violó nuevamente su libertad condicional, por no completar el servicio comunitario, y no seguir un programa de educación alcohólica, por lo que presentó un documento, que acreditaba haber realizado dicho servicio comunitario, el 5 de septiembre del año 2006, pero luego se confirmó, que estaba en la ciudad de Nueva York ese día, aludiendo su abogado, que hubo un error de transcripción. El 10 de octubre del año 2007, tras una audiencia, fue condenada a 180 días de cárcel, después de admitir, haber violado su libertad condicional. Pero al iniciar la pena de prisión, en el Century Regional Detention Facility, de Lingwood, el 23 de diciembre del 2007, fue liberada 18 días después, debido al hacinamiento, por suerte para ella, ¿no? Hasta el momento, Michelle Rodríguez lleva filmadas 27 películas, y tiene dos en postproducción, Viudas y Alitas Ángel de Combate. Además de cinco cortometrajes, que le puso su voz a seis videojuegos, y al filme de animación Turbo, así como al filme Los Pitufos, La Aldea Escondido, del año 2017, donde prestó su voz al pitufo Storm, Tormenta. Y en la televisión, realizó 31 capítulos para la serie Perdidos, Lost, un capítulo para Sorority Pillow 5, de la serie IPGX, Inmortal Grand Prix, del año 2005, como Jessica, y el capítulo Time to Shine, de la serie College Humor Originals, del año 2012, como Liz Ricardo. Así, conocimos, a Michelle Rodríguez, la chica más latina de Hollywood, según la revista, Entertimer, que ayer, jueves, 12 de julio, cumplió 40 años. Feliz cumpleaños, Michelle Rodríguez, también rápida y furiosa.